A continuación, conoceremos el monto que por transferencia de ley giró y sajena los municipios y corporaciones autónomas pertenecientes a la cuenca hidrográfica del río Sogamoso durante el mes de febrero del año 2018. Iniciamos con el municipio de Lebrija que recibió 734 mil 839 pesos. Betulia, 145 millones 722 mil 108 pesos. Los Santos recibió 7 millones 754 mil 640 pesos. Girón recibió la suma de 125 millones 525 mil 991 pesos. San Vicente de Chucurí, 8 millones 570 mil 131 pesos. Zapatoca, 31 millones 87 mil 264 pesos. La Corporación Autónoma Regional de Santander-Cas recibió 300 millones 345 mil 922 pesos. Corpo Boyacá, 230 millones 82 mil 194 pesos. La Corporación Autónoma de Cundinamarca recibió 52 millones 543 mil 958 pesos. La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, 14 millones 469 mil 751 pesos. En total para el mes de febrero de 2018, la central giró la suma de 1.194 millones 880 mil 663 pesos a los 155 municipios aportantes a la Cuenca Hidrográfica del Río Sogamoso y a las cuatro corporaciones autónomas en el área de influencia. Los dineros girados podrán ser aprovechados en proyectos relacionados con el saneamiento básico, el suministro de agua potable y el mejoramiento ambiental.